¡Aaah! Didi Dios mío, eeeh, el legendario Charmander, que Cristo tenga piedad. Señor, propongo que le disparemos a sangre fría, hasta vaciar el cargador. No no no, si haces eso, solo le darás una excusa para que nos mate y nos vuelva a quemar el río San Juan. Entonces que propone señor? Ten en mente, que es el mayor criminal que ha pisado Nicaragua, capaz de destruir todas nuestras tierras. ¡Aaah! Señor, quiero llorar. Yo también, pero tenemos que ser fuertes, y sacrificar nuestras vidas, contra este enemigo, si es necesario. Te voy a llamar, Pancho. Tenemos que arrestarlo. Calmao, tú solo sígueme la corriente. ¿Qué paso? ¿Qué paso compadre Charmander? ¿Cómo ha estado la cosa amigo? Que no soy el Charmander. Señor, ¿será que nos confundimos? No, este es el Charmander, no más que no quiere que la gente sepa su identidad. Charmander, ¿no quieres un sándwich? Ah, claro que sí quiero un sándwich. Ya ves, se sabe que a este poderoso criminal, le encantan los sándwich. Sí señor, esa es la prueba. Entonces, ¿tú eres el jefe de los ladrones sin oficio? ¿Sin oficio? Oye, ¿por qué se han dedicado a robar un banco? ¿No sabes que existe trabajos.com? ¿Tienes un minuto, para que pueda explicarte todo? ¿Un minuto? Ya van como tres temporadas de solo de asalto al banco, hasta nos hackearon el canal, y me dices que te de un minuto. Vaya, no encuentro fallas en tu lógica. Bueno Master, ya da la orden, para que se entreguen. ¿Me dejarías, contarte una historia? No, entréguense. Porfa, 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 porfa. Carajo, está bueno pues. Hace mucho tiempo, trabajábamos para el alcalde de España. Así que ustedes, son mis nuevos empleados. Sí señor, déjeme decirle que es un honor trabajar para el alcalde de... Tú serás mi lamebotas. ¿Eh? ¿Cómo que lamebotas? Señor, ¿cuál será mi trabajo me podría explicar? Tal cual lo que dije. Siete años de carrera universitaria, cuatro doctorados, y termino limpiándole los zapatos al alcalde. Señor alcalde, yo soy un fino caballero, podría servirle para hacer inversiones, o incluso de consejero de alcalde. Ah pues, mira que bueno, tío. Algún día, voy a dispararle a este desgraciado alcalde. Am, ¿y yo qué tengo que hacer? Bueno, como eres mujer, vas a limpiar los platos. ¿Qué? ¿Solo por ser mujer? Sin quejas. Bueno, creo que aunque sea para algo sirven. Señor, am, ¿no tiene otros trabajos para nosotros? Es que somos estudiados y eso. Todo trabajo es digno, así que a llorar, a la llorería. Tranquilos, creo que es normal que empezando nos den trabajos más sencillos, luego iremos subiendo de rango. Bueno, yo me piro de aquí. ¿Me podrías acompañar al centro médico? Es que no quiero ir sola. Sí, claro. ¿Ya se está recuperando? No. Hola hermanito, ya vine a verte. Doctor, díganos, ¿es tan grave la enfermedad del muchacho? Está muy mal tío, pero no se pierden las esperanzas. Doctor, salve a mi hermanito, por favor, no importa cuánto dinero me cueste. Tranquila, el gobierno nos otorgará un fondo de ayuda, para ayudar a los pacientes como tu hermano, así que tú tranquila. ¿El gobierno? Sí. Tranquila, todo va a estar bien. ¿En serio la piensas? Sí, aparte, el doctor dijo que el gobierno, nos va a ayudar con tu hermano. Hoy es un buen día, para explotarlos, digo para hacer trabajo, honrado. ¿Hoy también nos vamos a denigrar? Señor alcalde, quería darle las gracias, por la ayuda, que va a mandar a los centros médicos. Sí, gracias alcalde. Ah, bueno, pues me alegro que estén tan felices. ¿Qué te traes? Ya no aguanto, hacerle los mandados al maldito alcalde. Oye, ¿y si le robamos el dinero al alcalde? ¿Estás loco? No somos criminales. Sí, además el gobierno, va a ayudar al centro médico, donde está mi hermano. Vaya, veo que son más inocentes, de lo que pensé. Ay no, veo a mi hermano peor. Doctor, ¿pero qué ha pasado? El gobierno aún no nos manda la ayuda que necesitamos, tenemos muchos pacientes graves. ¿Qué hacemos? Vamos a hablar con el alcalde. No tengo dinero. Pero señor alcalde, ¿qué pasó con el dinero para el centro médico? Tuve que hacer un gasto, de imprevisto. ¿Qué gasto puede ser más importante, que ayudar a personas que están en riesgo? Mi hermano desgraciado, tiene una estatua, en su pueblo. ¿Qué? No me diga qué. No me la contes. ¿A poco no está mamalona? ¿Usted, el alcalde, se gastó el dinero para ayuda de los pacientes, en esta estatua? Sí, ¿y qué? Mi hermanito, está muy enfermo en el centro médico, necesita ayuda, y usted gasta el dinero en una estatua. Ya pues, para eso soy el alcalde, y me puedo dar mis lujos, aparte no va a pasar nada, los jóvenes de ahora son más fuertes que antes. Oye, todo va a estar bien, no te preocupes. No te preocupes.